Hola, mi nombre es Patricia Bakir, soy sabalera hincha de Colón, soy periodista deportivo y me encantan las danzas. El auto que me excita es el Porsche GT. Me gustaría tener la historia en ese auto. Yo sé que habitualmente la gente que anda en un Porsche es gente madura, pero bueno, me gustan los maduritos. A mí la velocidad me excita muchísimo, entonces puede ser que por ahí venga la excitación por medio de ese auto que corre mucho. Yo tuve una historia, sí tuve una historia en una Ferrari. Fuimos a una cena, de ahí salimos y fuimos a bailar, me subí a la Ferrari, me encantó. Y bueno, estuvimos haciendo cosas muy lindas dentro de esa Ferrari. Es muy incómoda la Ferrari, lo reconozco, pero tiene su adrenalina. Yo le doy muchísima importancia al auto. Le doy mucha importancia y también le doy mucha importancia a la persona que lo conduce. A veces el modelo del auto se relaciona con el dueño del auto. Generalmente, no, a veces, a veces, no siempre. Supongo que debe tener que ver mucho que el estilo de cada hombre, o sea, tenga ganas de tener el auto. Si puede tener el auto determinado, no tiene nada que ver con su parte viril. Eso muchas veces. Ahora te cuento, si hay un chofer de colectivo que de pronto me gusta, podríamos hacer la excepción. Te cuento que una vez en una esquina, exactamente en Bunge y Libertador, en Pinamar, pasó un Porsche, un auto preciosísimo. Y bueno, el chico me preguntó a dónde iba, yo le dije que iba a mi casa. Y me dijo, ¿querés que te acerques? Yo le dije que sí, que me acercara. Pero en ese momento, en el auto, dentro del auto, sucedió algo inesperado, tanto por él como por mí. Y si bien sabemos bien cómo son las situaciones, pero esto pasó así. Me dijo, yo tengo un barco, ¿querés seguirme? Y yo le dije, sí, te quiero seguir. Más allá de que pegamos re honda con el flaco, pero bueno, le dije que sí, que quería seguirlo. Fuimos al barco, estuvimos tomando champagne, comimos un poco de sushi. Estas eran como las 7 de la mañana. Pero la pasamos muy bien, nos divertimos, después nos tiramos al mar. La Ferrari yo creo que tenía palanca, no recuerdo muy bien, pero había algo que molestaba. Supongo que debe ser la palanca. Yo prefiero, en realidad yo prefiero los autos de caja automática. Me encantan esos autos porque son mucho más prácticos y se puede hacer mucho más que en una Ferrari. Una de mis fantasías, sin duda, es estar en un avión, obviamente viajar en un avión y hacerlo en el baño del avión. Es muy chiquito, pero yo creo que puede andar perfectamente, sobre todo para una parte de lo que se puede hacer en el avión, en el bañito del avión. Así que sí, me encantaría, me encantaría hacerlo. Hay un auto en particular que es el Porsche. Que me vuelve loca ese auto. Me imagino muchas cosas en ese auto. Las motos es un capítulo aparte porque muchos no me gustan. Hay que ser muy prudente a la hora de conducir una moto. ¿Y para qué ponerse tantas cosas si no podés disfrutar de la velocidad? Entonces yo las motos las dejaría a un costado. Yo considero que son mucho más viriles. Me parece a mí que son los de los descapotables. Me da la sensación. Ahora, los que son más arriesgados, y calculo que también tiene que ver un poco en la parte sexual, son los que andan en moto. Yo te confieso que hay una comparación que hay que como desmistificarla un poco, que es, la comparación sería entre un mecánico todo sudado, transpirado, o sea, sucio, por llamarlo de alguna manera, que tienen como la fama de ser machotes y eso, pero la realidad es que no lo son tanto. Por lo menos el que me tocó a mí cuando llevé mi auto, mi camioneta, mi 4x4. Entonces me di cuenta que no era tan así. En cambio, fui a un hotel, estuve hablando con un chef, y ese chef me avanzó mucho, y me di cuenta que no tiene nada que ver con el aspecto físico. Vale decir, sí, el chef es muy prolijo en su materia, pero la realidad es que es muy bueno en la cama. Te lo digo abiertamente. Yo creo que si se acabara el mundo, me parece que me iría, me inclinaría si hay en una mesa rugby y si hay en una mesa golfista, y iría a la mesa de los golfistas, sí o sí, porque me gustan los maduros. O sea que, y los golfistas, los golfistas no tienen aspecto, retomando un poco por el tema del grasoso y, bueno, la persona musculosa y el chef. Los golfistas por ahí no tienen ese aspecto, pero son unos muy buenos amantes. Obviamente lo digo por experiencia y muy fuerte. Ahora, experiencia con rugby, no me acuerdo mucho, pero creo que no hubo. Me parece que no hubo. Hubo experiencia con otros, pero no con rugby. Todos aquellos, o sea, yo he tenido muy buenos resultados con todos aquellos que pegan a la pelota. Estoy acá porque me siento una diosa, me encantan los fierros. Creo que tengo la posibilidad de, bueno, de ganar a más de una. Y bueno, mi fuerte es la diversión. Y otros aspectos más. Hola. Bueno, quiero que me voten porque tengo ganas de estar en el garage, tengo ganas de hacer, de experimentar un poco y también tengo ganas de que vean hasta cuánto puedo llegar. Quizás mucho o quizás poco. Bien. También nos vemos.